Me llamo Diana Karen Castro Chico, tengo 17 años y soy de Neltican, Puebla, México. Bueno, yo me enteré del grupo de mis primeros pasos porque creo que tenemos unos grandes líderes aquí en este barrio o en la iglesia que nos motivan a diario. Entonces, pues yo lo escuché en la sesión sacramental, vi volantes y así fue como yo me enteré. Mi primer proyecto fue el de vender perros. Después, pues yo sabía que los perros no iban a nacer cada mes o cada día. Entonces, conseguí un trabajo en una pastelería. Esta pastelería me gusta mucho, me gustan mucho los pasteles. Entonces, pues conseguí este trabajo y pues yo fui a pedir el trabajo sola. Mi mamá me dijo, pero pues si vas a ir y yo, sí. Entonces llegué, me presenté. Tenía 15 años cuando pedí el trabajo. Y pues ya me dijeron, sí, si quieres puedes venir a partir de mañana. Entonces, pues creo que un punto fue eso, el poder llegar y decir, pues, quiero trabajar. Yo describiría al grupo de mis primeros pasos como un lugar que no solo es una clase, sino un lugar en el que tú vas a aprender fortaleza espiritual y temporal. Un lugar donde vas a encontrar muchos amigos y fortaleza en ellos. Como tres meses después de que empecé a trabajar, mi papá transporta, bueno, hace viajes de Jaltete. Entonces, en la carretera tuvo un accidente. Él cayó a una barranca y... Recuerdo que justo ese día tenía una actividad de seminario. Mi papá nos llamó y nos dijo como, pues, tuve un accidente. Y solo nos dijo eso y como que se cortó la llamada. Entonces, pues, eso nos lo dijo desde temprano. Y todo ese día estuve muy intranquila. Después llegó el día domingo. Era un domingo de ayuno. Entonces, pues, en mi ayuno yo pedí que mi papá se pudiera mejorar. Y, pues, también tenía que pagar mi diezmo. Y yo le pregunté a mi mamá, como, pues, puedo darte si quieres mi dinero. Y mi mamá me dijo que no, que creo que era mejor dárselo al Señor porque los bendeciría aún más. Entonces, yo hice caso a mi mamá. Y pagué mi diezmo, pagué mi ayuno y achuné. Y, pues, fue algo muy bueno porque después de dos semanas, pues, le sacaron unas placas a mi papá. Y a pesar de haber caído en la barranca y de que el camión tal vez estaba todo destrozado porque vimos fotos y literalmente ya no había camión, pues, no sé, tal vez vi el amor que nos tiene el Señor cuando cumplimos lo que Él nos manda porque mi papá está bien y está con nosotros. El Señor no puede guiar nuestros pasos si no nos movemos. Entonces, creo que este curso me ayudará en realidad moverme para que el Señor pueda guiarme en todo lo que haga para enseñar a mi familia desde la edad de la que tal vez yo aprendí o en estos cursos a poder ser autosuficientes y a poder trabajar en equipo. Gracias. 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 Gracias.